La exposición rural de Palermo muestra lo mejor en medio de la ciudad. En un año en que la producción de granos en Argentina tiene un nuevo escenario productivo, Alberto Mendiondo, gerente en comercio exterior de la empresa Líder Global en la tecnología de almacenamiento de granos en silobolsa, describe los pilares de la compañía para ofrecerle al productor las mejores soluciones para optimizar la gestión en su campo. La evolución fue buena, tuvimos un año como el sector. Cuando en el sector se presupuestaba el año pasado en mayo, para este año daba pérdida. En septiembre daba quebranto fuerte y terminó siendo un año normal a bueno. Principalmente el uso de bolsa fue igual al año anterior, por ahí un poquito más. Hubiera sido algo mayor si no hubiéramos tenido el mes y pico de lluvias. Y el sector está, nosotros lo que necesitamos es que el sector tenga horizonte y es lo que hoy tiene el sector, sin descorchar porque lo que recibió por retenciones, por ahí por impuesto a las ganancias, por no ajuste por inflación, lo está pagando por otro lado, pero con un horizonte de normalidad que le deja planificar y sobre todo con un horizonte de retenciones, que es un impuesto a la tecnología que, bueno, de a poco lo van viendo retirarse, ¿no? El mercado mundial de bolsa ha llevado bolsas de 9 por 60, más o menos 800.000 bolsas y pese a estar produciendo 400.000 anuales, es más, el año que viene estamos planificando un incremento debido al aumento de zona de trigo y de maíz y como la Argentina es casi el 50% del consumo mundial de bolsas y pese a tener una participación muy alta en ese mercado, nos hace que finalmente estemos produciendo casi el 50% de las bolsas a nivel mundial. Hemos llegado con bolsas a más de 50 países, directa o indirectamente, estamos en los principales mercados agrícolas del mundo, con nuestras idas y nuestras vueltas, sobre todo últimamente bastante afectados por la devaluación de todas las monedas contra el dólar, en un momento la Argentina estaba revaluando el peso contra el dólar o teniendo una devaluación mucho más lenta, digamos. Ahora se está empezando a corregir, pero bueno, el principal desafío en el negocio de exportación es los tiempos de tránsito y tener el producto en tiempo y forma, en destino. Cuando uno habla de Australia, tiene un tránsito de 70 y pico de días más el tiempo de producción, estamos hablando de una previsión de 90 días para tener el producto en destino. Cuando estamos hablando de Europa, donde hay competidores locales que en una semana te entregan producto, bueno, estamos viendo cómo tener un stock allá, la legislación es complicada, el tema financiero es complicado y siempre, si es difícil hacer una previsión del consumo en la Argentina, imagínate lo que es hacer una previsión en un mercado donde estás enviando el producto antes de la siembra. Increíblemente, la bolsa es una solución logística, pero hay que resolver la logística de la bolsa para que esté en tiempo y forma y resolver la logística es también resolver la financiación y cómo mover todo ese capital para que esté en tiempo y forma al momento del consumo. Este año específicamente es muy importante porque si pensamos que va a haber mínimo 10 millones de toneladas más si el clima es normal, nosotros no es que lo vas a producir las bolsas en enero, febrero y marzo para venderlas en marzo y abril. Estamos hoy invirtiendo en la materia prima, estamos hoy invirtiendo en producir el stock que van a necesitar nuestros distribuidores y nuestros clientes y asimismo para producir ese volumen, nosotros en los últimos 10 años hemos crecido, 10, 12 años, el 1000% en volumen, eso implicó inversiones de más de 85 millones de dólares en maquinaria, en depósitos de distribución, en un montón de inversiones que hicieron posible la capacidad de producción, la que dice aumento de volumen y no solamente el aumento de volumen, sino la capacidad de entregarlo. Estamos hablando de bolsas únicamente, casi 40.000 toneladas de producto que primero tiene que ir la materia prima a la isla de Tierra del Fuego y después tiene que volver, o sea que estamos moviendo un mínimo de 80.000 toneladas únicamente en silobolsas sin contar los otros productos de la empresa y eso requiere una inteligencia de logística y una planificación muy importante. La campaña pasada, el mercado nacional debe haber estado muy cerca de las 400.000 bolsas, de las cuales debe haber un 20% de bolsas que se dedicaron a forrajes, silajes de maíz y lo de alfalfa y el resto en granos. Entonces estamos hablando de 80 millones de toneladas de espacio de almacenaje, de los cuales más o menos 10, 15 fueron a forrajes y el resto granos de distinto tipo. Está bien que por ahí hay granos que no usan la bolsa a 200 toneladas, entonces hay que ajustar un poquito, pero estamos hablando, yo calculo de granos únicamente cerca de entre 55 y 60 millones de toneladas embolsadas. La realidad es que cuando vos sacás la cuenta de almacenaje convencional, el giro que tiene ese almacenaje convencional y le sumás la cantidad que es en bolsa, los números te dan uno y medio de la cosecha, del volumen almacenado, pero porque la bolsa se usa como logística, por ahí está una semana, 10 días en el campo, después va un acopio que lo almacena, después va al puerto y se vuelve a almacenar en el mismo lugar. Entonces, en realidad es difícil medir con las bolsas cuánto se produjo o cuánto se va a usar. Por lo pronto, él tiene que ocuparse y preocuparse por un montón de cosas, que no se preocupe por el almacenaje, la bolsa va a estar disponible en tiempo y forma. Nuestra red de distribución anticipadamente, ya desde el trigo, la vamos a tener disponible para ellos, que se dedique a resolver los problemas agronómicos, que el tema logístico se lo solucionamos nosotros. ¡Suscríbete al canal!